No, 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 no. No, no, no. Me dan ganas de comerte a veces. A mí también. Pero no. Mejor. ¿Qué, no van a tomar nada? No, yo. Gracias. Ven, chiquito. ¡Uf! Ya. ¿Qué no puedes hacer? Mira, mira, mira. ¿Para empezar? Roberta ya se fue. O sea, ya perdiste la apuesta. Ya no te puedes. Ya no te puedes. Ya no te disimula que se vaya a esconder con Facundo. Ni siquiera lo disimula. ¿No? Y no he perdido ni una apuesta. ¿Ahí no? ¡Ey! ¿Qué? Ven. Ya no va a regresar. Ya se fue para allá. Dígame, patrón. ¿Qué se me ofrece? Quiero que me hagas un favor. Siéntate. ¿La maldera? ¿Qué? ¿Qué, papá? Estoy trabajando, ¿no ves? Mira. Hice una apuesta con Tomás, ¿ok? Roberta no se va a caer con Facundo y tú me vas a ayudar. ¿Ok? Si le gano la apuesta, te doy la mitad de mis inicio. No, 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 no. Pero la mitad. ¿Qué? La mitad. Va. Ya quedamos. Diego, eso es un robo, Diego. No se va a... No habíamos quedado esa apuesta. Tomás. No, 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 no. No, no, no. Escúchame, escúchame. Nadie. ¿Suscríbete, ok? Así se va a hacer. ¿Qué te pasa? Yo te llamo, ¿eh? Bueno. Bye. ¿Qué quieres, señor? Mira, estoy hablando con Facundo y me contó lo del coche. Y neta, no lo pude creer. Fue como... Mira, si te querías burlar de mí, mejor lárgate, ¿ok? Roberta, Roberta, Roberta. ¿Qué? Te juro que no me quiero burlar de ti. Al contrario. Vine a decirte que... ya tengo un coche. Noticia vieja, ya me lo habías dicho. No, mira, yo sé que no es lo mismo correr conmigo que con Facundo, pero... para que veas su hijo y tu amigo, te invito a correr. Amigo. ¿Y yo por qué tendría que correr contigo? Porque los dos queremos lo mismo. Fregar a ese tal Simón. ¿Tienes qué dices? ¿Quieres ser mi copiloto? A ver, espérate, espérate, mijo. ¿Por qué quieres correr conmigo ahora, eh? Porque hace una semana te valía... gorro. Roberta, ya te dije que quiero fregar al tal Simón. Ahora que si quieres dejarlo ganar sin competir... pues está bien. ¿Pero sabes una cosa? No pensé que te fueras a dar por mi cielo tan rápido. pero la gente cambia. Diego. Está bien. Échenseme. Voy a correr los arrancones contigo, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, ¿quién habla? Este era el número. Este era el número, Luján. El número que me apunté y que borré cuando me bañé, ¿te acuerdas? Sí. Ese era el número, era el número de Diego, güey. No manches. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Cadillo de Diego Bustamante, eso es lo que voy a hacer. No, 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 tranquila, cálmate. No, no, tranquila, cuando le haga pedazos la cara a su idiota. No, a ver, cálmate, siéntate. Ay, Roberta. Por primera vez en tu vida, ¿puedes pensar algo? Antes de hacerlo, por favor. ¿Sí puedes entender, Luján, lo que me dices de idiota? ¿Eh? ¡Mándalo a la policía para que me quitaran el coche! O sea... Seguro por su papá, ¿no? Roberta. Bueno, no, no, es por eso me chupé para acá. Por eso mismo no puede ser cualquier estupidez. ¿Sí estás entendiendo eso? Sí. Sí, sí, me voy a calmar. No, 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 no. ¿Me lo vas a prometer en serio? Sí. No, no, es que yo no quiero que salgas ahorita como loca a hacer cualquier estupidez. A ver, dímelo en serio. ¡Dímelo en serio, Roberta! ¡No, no, no! Qué bueno que viniste. Estás a punto escuchando una nueva canción. ¿Ven? No, 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 a punto nada. A punto nada, ¿ok? ¿Me podías decir que estás aquí con tus cancioncitas y con tu guitarrita cuando deberías estar practicando para la carrera, niño? Roberta. Elena, relájate, tranquila que escucho. No, no, no puedo relajarme, ¿entiende? Yo aposto una muy buena lana con el Simón, ¿ok? Para que tú estés aquí con tus cancioncitas, niño. Te vale gorro mi honor, ¿verdad? Te vale gorro, te vale gorro. Roberta, Roberta, Roberta. Dame esa guitarra, por favor. Roberta, Roberta, basta. Esta guitarra es... Es como una chava. ¿Entiendes? Simplemente cuando estoy con ella no puedo dejarla, ¿me explico? Estás enfermo. No, 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 enfermo no. Loco. Escúchame. Este es el mejor regalo de mi vida. Es como una parte de mí. Es como una batería, el sonido, es como la mujer, la belleza. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo muy bien, Dígito. Digo, yo creo que según gusto se rompe el género, no está un poco plana tu chava, pero era pues una bronca. ¿Sabes qué, Dígito? Si tanto te importa, cuídala mucho. Es verdad, te lo digo en serio, cuídala mucho. Y ponte a desempulcar, mi rey. Te prometo que la voy a cuidar. ¡Cuídala! Yo la cuido. ¡Sare, Roberta! Adiós, bebé. Eres un idiota. Gracias. Yo la dejé aquí, la dejé aquí. Este es el mejor regalo de mi vida. ¡Ay, lo mato! ¿Y la guitarra? Es que le faltan unas cuerdas y por eso no la pude traer, pero yo la traigo otro día. No te preocupes. Voy a la sala de profesores a buscar la mía. Ahora regreso. ¡Qué bueno! ¿Qué chiste con mi tarra? ¿Y? ¿Y la di a Facundo? ¿A Facundo? ¿Pero quién te crees que eres? Yo soy Robyn. ¿Eh? Dice justicia, ¿no? Tranquilo. ¿Justicia? ¿Esto es un perro? ¿De qué estás hablando? Mira, Diego. Por tu culpa, la policía le quitó el coche y la guitarra a Facundo, ¿ok? ¿Por mi culpa? ¿Pero yo qué hice? Ay, por favor, no te hagas el güey que ya lo eres, ¿sí? Ese güey era conocido tuyo y no me vas a decir que no. Dile a Facundo que cuide mi guitarra porque es mucho más cara que la de él. ¿Me entiendes o no? Pero no me grites, no me grites, mi rey, ¿ok? Tengo pruebas porque vi tu teléfono apuntado en el celular de él. Y con todo gusto yo le digo a Facundo. Él va a estar encantado con tu guitarra. Así que a ver cómo la haces tú para conseguir la guitarra de él, ¿ok? Ah, por fin. Ni la revises, porque si está fregada ha sido ni desde antes. Mmm, en ti no se puede confiar, me cae. Roberta, espero que le hayas dicho a tu noviecito que me traigan mi guitarra. Es que neta, neta, no entiendo cómo pudiste dársela. No entiendo. Y yo no entiendo cómo pudiste caer tan bajo, Diego. No. Qué pena. No me vengas con tus discursos. Porque sabes que la moral no se te da. Ay, Dios mío, ya cállate, ¿sí? ¿Sabes qué? Eres un hijo digno de León Bustamante. Yo no sé qué tanto lo criticas y tú eres igualito a él. Haces todo para salirte con la tuya, ¿no? Roberta, ¿qué no te das cuenta que todo lo hice para sacar a Facundo al medio y correr contigo? ¿No te das cuenta? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque me enferma. Que estés con Facundo, porque me enferma. Por eso lo hice. ¿Tú estás loco, Diego? ¿Te volviste loco? Sí.